Rambo recupera la sensibilidad en las piernas. El famoso veterano del Vietnam ha seguido un intenso tratamiento de fisioterapia que ha obtenido sus frutos. Comer mucha fruta y seguir los consejos de la sección de salud del programa de las mañanas han logrado lo que parecía imposible. Ha sido el titular más impactante del día, pero hay más noticias. Una anciana gana a sus nietos el Scrabble con la palabra pollón. La mujer asegura que no sabe lo que significa pollón, pero que lo había visto en internet. La palabra, no el pollón. Más noticias. El Vaticano confirma que penalti y gol es gol. Por fin se pronuncia la Santa Sede sobre un tema que tenía en ascuas a todos los feligreses. Ahora falta que la Iglesia también confirme que ninguna mujer es fea por donde mea. Y terminamos con tecnología. Inventar un cuchillo que corta el rollo. Será puesto a la venta por el mismo fabricante que hace las dentaduras para mascar la tensión y las estufas para caldear el ambiente. Y esto es todo por hoy. Ya saben que la actualidad del mañana sigue en el mundo.